al balneario de Ancón, que ha sido por mucho tiempo el destino predilecto para visitar en verano. Bueno, sus distintas actividades acuáticas llaman la atención, pero ahora vamos a ir un poquito más allá dentro de Ancón, porque un nuevo deporte se suma, ya que las familias podrán hacer sandboard en las dunas que posee este bello distrito. Así que para conocer más sobre esta novedad, veamos la siguiente nota. ¡Sol, playa, mucha arena y mar! Un destino mágico, familiar y que nunca pasa de moda. Está hermoso, por así digo, ¿cómo no tengo mi hermosa casa acá para disfrutar el ambiente? ¿Qué se siente navegar aquí? Todo alegre, contento, se lo estoy pasando feliz hoy día. ¿Y qué no pueden dejar pasar si vienen a visitar Ancón? ¿Pasear en qué? Pasear Anconeta. ¿Dónde ahora es posible realizar uno de los deportes más divertidos y extremos? ¡Sanboard en Ancón! ¡Sanboard en Ancón! Muchas veces pensamos las dunas para el sur, pero en realidad aquí en Ancón también tenemos unas dunas muy bonitas para desarrollar el deporte de sandboarding. Yo soy el chinito picante de Sandboarding en Ancón. Esta mañana en Reporte Semanal en Ancón. Una ruta llena de clásicas y novedosas actividades para disfrutar bajo el sol que no se va. Ancón es el último distrito de la zona norte de Lima. Para llegar hacia él, la ruta dura aproximadamente una hora y media desde el centro de la ciudad. El punto a la que la mayoría se dirige al llegar es el malecón Ferreiros. Este data del año 1954 y desde aquí se tiene una vista asombrosa en todas las playas del distrito y también de las casas que adornan el balneario. ¿Cómo están pasando su día en Ancón? Muy bien, divertido, bonito. ¿De dónde viene? Desde Rimas, pero yo soy de Yuri Maguas. ¡Ah, mire usted! Tenía que conocer el balneario de Ancón de todas maneras. Sí. Uno al diez, ¿cuánto se merece? Hasta el 20. ¡Ah, mire! Ha quedado fascinadísima. ¡Que viva Ancón! Pero la experiencia mejora en una de sus anconetas. Estos vehículos son parte de la historia del balneario y sus conductores las manejan desde hace décadas. ¿Y usted hace cuántos años es que trabaja en este oficio? Digo, desde el año 80. Es un puente de trabajo muy importante. Mejor que moto, mejor que buscó. Y es saludable también, ¿no? 65 años que tengo yo. Bien parado. Exactamente. Hoy día no tenía clases y aproveché el día para traer la visita. Para que se distraiga, disfrute del mar, de las olas. Somos de Huánuco. Aquí, con mi mamita. Gracias a Dios, agradezco por la vida, por la salud que nos da mi hijita. Y ha traído a tu mamita a visitar. Sí, para conocer, bueno, porque... ¿Por qué has elegido Ancón? Cuéntame, ¿por qué le querías mostrar esta parte de Lima? Para disfrutar acá, mirar los paisajes, los aves, ¿no? Los animalitos. ¿Qué le parece Ancón? Sí, bonito. Sí, está hermoso. Por así digo, ¿cómo no tengo mi hermosa casa acá para disfrutar el ambiente? La diversión se desarrolla también mar adentro, con los distintos deportes acuáticos que hay en las playas de Ancón. El primero de ellos y uno de los más populares es el kayak. Y la diversión continúa en Playa Hermosa. Junto a la familia Ortiz embarcaremos un velero. Conocer esta playa para muchos es un sueño. La familia Ortiz ha llegado desde Cajamarca para vivir esta experiencia inolvidable por primera vez. ¿Están listos, familia? ¡Sí! ¡Vamos! ¿De cuánto tiempo es este paseo para las familias que quieran vivir esta experiencia? Entre 30 a 40 minutos. ¿Cuánto es el costo? Solamente a 15 soles el costo. ¿15 soles por persona? Por persona. ¿En un velero pueden alcanzar? 8 personas. 8 personas. ¿Qué se siente navegar aquí en un velero? Todo alegre, contento. Mi esposo, mi hijito y mi sobrina. Contenta, lo estoy pasando feliz hoy día. Contenta, lo estoy pasando feliz hoy día. ¡Felicidades en familia! ¡Uh! ¡Eso! Otra de las maravillas poco conocidas de Angón son sus parques de arena. Estos a los que muchos deportistas y ahora turistas vienen a practicar sandboard. Para deslizarnos en esta aventura nos acompañará Luis Mesa, subcampeón nacional de Sandboard. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Berta. Pero para empezar necesitas tus implementos necesarios. Para estar al nivel del campeón, primero necesitamos practicar. No se deje aminalar por la altura. Con las indicaciones correctas logrará el éxito. Ahora que vamos a usar la tabla, vamos a pasar a ponerle la cera correspondiente. Porque sin cera, la tabla no va a correr en la arena. Puedes sentarte en la parte de atrás de la tabla, por favor, donde está la figura. Sí. Los pies dentro de la tabla, si gustas estiradas o flexionadas, como tú gustes. Estiradas. Tú vas a agarrar con tus manos y te vas a impulsar. A medida que vas bajando o avanzando, usas tus manos como frenos si es que tienes miedo. Y si te gusta la velocidad, entonces más impulso. Vale. ¿Lo intentamos? Adelante. Ahí vas a iniciar. ¡Uh! Eso. ¡Uh! 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 ¡Vouce, unquote! ¡Uh! ¡Uh! Luis, cuéntame cuántos años tienes y hace cuánto tiempo empezó esta aventura para ti Tengo actualmente 14 años y esta aventura del sunboard comenzó hace dos años Cuando un grupo de chicos de Desert Expedition vinieron a la casa de mi vecina Y realizaron una chocolata en la cual ellos ofrecieron su servicio de sunboard en una escuela de verano Para toda la comunidad de Villas, la cual era totalmente gratis Cuéntame, ¿tú sabías que era sunboard? Nunca supe que era y bueno, me atreví a vivir esa nueva experiencia para mí Entonces cuando empecé a hacer eso me nació y bueno, me empezó a gustar Ahora practico el sunboard deportivamente para ir a campeonatos nacionales Mi hermano de 9 años que me siguió los pasos, bueno, él también se involucró en esto junto a mi hermana de Zairi de 12 años Y la cual también participa en los campeonatos nacionales y hasta ahora es la única mujer que participa a nivel nacional Mi mamá, mi papá y mi hermana mayor están muy orgullosos de nosotros de seguir estos caminos Y no involucrarnos en los malos pasos La academia que buscó desarrollar jóvenes talentos como el de Luis Brinda la oportunidad para que los visitantes practiquen este deporte La escuela de sunboard, actualmente la escuela de aventura, busca que la comunidad de niños de Villas de Ancón pueda desarrollar distintas actividades deportivas aquí en su área natural y conocerla, ¿no? También aprenden a cómo conservarla y hacerla parte de ellos Muchas veces pensamos las dunas para el sur, pero en realidad aquí en Ancón también tenemos unas dunas muy bonitas para desarrollar el deporte de sunboarding y también trinear en arena que son deportes al aire libre y te diviertes bastante y aprendes mucho Aquí te esperamos Toda la información, precios, de cómo llegar Nosotros te lo podemos brindar en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Desert Expedition Vamos a subir el nivel de esta experiencia Estamos a punto de duñar en el campo de tilancias de Ancón Acompáñenme Cuéntame, ¿qué vista es la que tenemos desde este ángulo? Tenemos una vista panorámica de dos dunas muy conocidas en Lima La duna Cerebro, la que está a la margen izquierda La duna El Tubo, es la más grande que hay en la zona de Villas Y es la preferida de las camionetas de off-road y también para poder practicar sándor Como no nos quedamos con ganas, tuvimos que conocer la duna El Tubo en la que también, por supuesto, duñaremos Tradicionales actividades que lo transportarán en el tiempo Nuevas que le activarán su lado más aventurero Todo esto y más lo espera en Ancón Que no deja de sorprender y evidenciar Que es más que un balneario hermoso